¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del Poder. Comienza Stock Disponible por VIAX, conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo día a día. Y en este Chile es importante ir contra la maquinaria en la Franja de Azo. Ahí está, ahí está, Frey, está en un notario encalado que certifica candidatura presidencial. Ahí está, mira, este es un ministro que se dio vuelta, obviamente. Se suma una nueva persona a la lucha contra la maquinaria, el asesor presidencial, Mauro. El asesor presidencial. Ahí está, está dado vuelta. Es que tiene muchos puntos de vista, Mauro. Es que lo que pasa es que uno tiene que evolucionar, pues, Frey. La realidad tiene muchas miradas, Mauro. Obviamente, si tú dijiste que la cuestión era A, pero después te diste cuenta que, después que te eligieron, obviamente, que la cuestión era Z, Z nomás, pues, usted tiene que entender que la gente progresa. Oye, la máquina no nos ha dejado tranquilos. La lucha contra la maquinaria se mantiene. La máquina está literalmente en todos lados. En todos lados, Mauro. Ese es el astronauta chihuayante. Oye, muy buena onda la gente chihuayante en todo el caso, obviamente. Ricardo Lagarin. Clásico ya lo que va a ocurrir. Oye, no lo vamos a sacar de la vista. Vamos a estar viendo en qué va a concretarse el centro espacial del Bío Bío. Estamos pendientes de eso, Mauro. Estamos muy pendientes porque, oye, tú sabes que es la necesidad más urgente de la región del Bío Bío. No, estamos pendientes. Un centro espacial para, además, asicionado por Ricardo Rincón. ¿Qué mejores manos puede estar eso? Pero tenemos demasiado temas. De hecho, estábamos viendo, vamos a tener que dejar algunos temas afuera por ahora, pero vamos a verlos en las próximas semanas. En un pago 720 millones para hacer la... Exacto. ¿No nos creen? ¿Esa es verdad? Sí, sí, es la carrera espacial. O sea, oye, es que había que entregar el pago en una sola cuota. Porque acuérdense que están los chinos, están los rusos, los norteamericanos, hay que hacerlo rápido. Estamos complejos, Mauro. Ya, hay mucho tema, como usted dijo, hay que conversar. Empecemos con este bambio, mire. Ahí está. Formalización de Jaue. Fiscalía dice que cometió delitos para no ser visto como un gestor ineficiente. Seguimos con estas informaciones que se van saliendo sobre el juicio al alcalde de Recoleta. Esto todavía está, todavía estamos en medio del juicio, Mauro, que podría durar incluso hasta mañana, ¿no? En este día de grabación. Y así fue el primer día de formalización el día de ayer, acompañado por varios seguidores del alcalde. Bueno, nosotros le dedicamos un programa completo, de hecho, a lo que es la imputación en contra del alcalde Daniel Jaue, donde lo explicamos en una pizarra. Y hoy día es un día clave, porque finalmente lo que ocurre es que el Ministerio Público está entregando los antecedentes en los cuales se debiese fundar esta imputación y también la defensa de Jaue va a tener la posibilidad de tratar de refutarlo. Ahora, el punto es el siguiente, ¿no? Esta causa tiene varios elementos. Tiene un elemento que es, obviamente, jurídico, que es la imputación propiamente tal. Son delitos graves, reiterados, defraude al fisco, entre otros. Cohechos le están también imputando. Eso es un aspecto. Pero esto, naturalmente, tiene un aspecto político y comunicacional. El aspecto político, bueno, es evidente. Jaue fue candidato, precandidato a la presidencia de la República y tiene un liderazgo muy fuerte en el Partido Comunista y también en ese mundo, entre comillas, de una parte de la izquierda en Chile. También un tema comunicacional, ¿no? Porque, obviamente, eso tiene el tema político un reflejo en la forma como se cubre esto. En un contexto donde, políticamente volvemos, Jaue tiene una fila de enemigos. O sea, desde el Frente Amplio hasta Republicano, ¿no? Bueno, pero ese es un aspecto, ¿ya? Pero hay otro aspecto que es el jurídico, que tiene que ver con cuál es el mérito real de lo que se le está imputando. Y en ese sentido, lo que se ha estado señalando, básicamente, es que Jaue habría estado en la práctica a cargo de lo que es la Asociación de Municipios con Formacia Popular. Escuchemos lo que dice la Fiscal Herrera y nos explica esa vista, Mauro, de qué realmente se le acusa al alcalde de Recoleta. ¿Y realizó estos actos de defraudación con la municipalidad solo a fin de darle liquidez a la asociación que también dirigía? ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no llama a sus socios y conversa en el directorio para buscar otra solución? Porque ese año, el año 2021, era candidato presidencial y era candidato a la reelección de la Municipalidad de Recoleta. Muy bien. ¿Está en su rol de líder entonces de las farmacias populares más que de alcalde lo que se le está impugnando? Claro. Básicamente, lo que se está diciendo es lo siguiente. Mire, ¿sabe qué? El señor Jaue, al estar a cargo de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, él tenía el poder efectivo y completo acerca de la gestión de esta organización, que reunía varios municipios que tenían farmacias populares y que se suponía que se formó para poder reunir dineros de todos los municipios y tener un poder de compra mejor con los laboratorios y así obtener precios más bajos en los medicamentos y en los insumos médicos y poder vendérselos después al costo a las personas de los municipios que integraban esta asociación en las farmacias populares de cada uno de ellos, de cada uno de estos municipios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se dice, esa es la imputación, que en el fondo esto se gestionó mal y llegó a un punto de crisis y entonces se necesitaba más plata y para obtener platas para la asociación se habría finalmente ejecutado un conjunto de actos fraudulentos para obtener esos dineros. ¿Y cuál era el fin? No era enriquecer económicamente a Jaube, porque nadie ha señalado de que Jaube ha llevado alguno de estos dineros a su cuenta corriente o lo haya beneficiado económicamente, sino tendría por finalidad básicamente tapar las ineficiencias y la situación crítica de esta organización. Era para mostrarse como que era eficiente cuando tenía en rigor el desastre. Ahora hay que enseñar una cosa, esta asociación finalmente se va a la quiebra con posterioridad. Entonces, se señala que para poder obtener estos recursos habría ejecutado actos fraudulentos. Y lo que se señala por parte de la defensa es que esto no sería así. Nosotros estamos esperando cuál va a ser el resultado de esto y la próxima semana vamos a volver al caso con detalle de todos los antecedentes, pero obviamente es un caso súper importante, porque insisto, no solamente en lo jurídico, que ya es grave, fraude al fisco y cohecho, sino también hay una lucha política y comunicacional muy fuerte respecto de un liderazgo indiscutido en la política chilena como es el de Daniel Jaube. Vámonos con el siguiente titular entonces, cuando tengamos más antecedentes hablaremos más del caso de Jaube. Próxima semana seguro. ¿Qué le parece esto, Mauro? Ah. Caso Hermosilla, ¿no? La Comisión para el Mercado Financiero finaliza sumario y determina que, comillas, no hubo sobornos a funcionarios, Mauro. Interesante. ¿Se acabó el sumario? ¿Qué significa eso? Es muy notable, porque ellos mismos hacen un sumario y decretan de que ellos mismos están libres de polvo y paja. ¡Viva Chile, señora, señor! ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en el famoso audio grabado por la psicópata bien orientada, la ya clásica Leonardo Villalobos, bueno, obviamente Hermosilla da cuenta de un conjunto de acciones que se estarían ejecutando para defender a Daniel Sauer en las imputaciones que se estaban realizando en contra de Factop. Y en contra de él también respecto de precisamente esta investigación, ¿no? Y la investigación en su momento la estaba llevando la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, él, Hermosilla, hace referencia a que necesitaba una caja negra. Por ahí tenemos la caja negra, se la voy a mostrar, que la cuida además nuestro notario Ancalado. ¡10 millones! ¡10 lucitas! Porque tú sabes que hay el rango de gente que realmente tiene plata. Ellos no hablan de millones, hablan de lucas. Entonces, 10 lucas son 10 millones. 100 lucas son 100 millones, porque la inflación postrede. Ojalá Francia mató. De otra forma. Bueno, pero para este segmento de gente, ellos hablan de lucas. Entonces, necesitamos 10 lucas, para la caja negra 10 millones. Y se suponía que era para coimear, finalmente, a un funcionario del Servicio de Impuestos Internos, que no mencionan, y también a alguien de la Comisión para el Mercado Financiero, que estaba llevando la investigación. Y Hermosilla decía, estos delitos. Ah, y decía, obvio sí. Estamos haciendo delitos. Exacto, decía, ojo, cabros, estos delitos. Pero además, mira, fíjate, también hace referencia a que ese mismo día en la tarde, porque necesitaba la plata al tiro, porque ese mismo día en la tarde iba a ir alguien del Servicio de Impuestos Internos o de la Comisión para el Mercado Financiero a la oficina de Hermosilla a recoger la plata. Después pidieron las grabaciones de las cámaras de seguridad ese día. ¿Adivina qué pasó con esas grabaciones? ¿Qué pasó, Mauro? Desaparecieron, Freddy. No existen. Cuando fueron a pedirla, miren qué curiosa, no existen las grabaciones. Alguien grabó así. No se sabe quién entró. Bueno, pero el asunto es que la Comisión para el Mercado Financiero hizo una investigación, obviamente, para ver si es que había alguna persona involucrada con esto. Ya. Y resulta que ellos acaban de llegar a la conclusión de que no se pagaron coimas. Ahora, yo no sé si es que revisaron las cuentas corrientes de todas las personas involucradas. Me da la impresión que no, porque ahí podría haber algún antecedente. Y además, bueno, yo no sé si hasta qué punto este sumario administrativo tuvo la fuerza investigativa como para poder descartarlo de una forma plena. Ahora... Déjenme recordarles un antecedente, Mauro, además, de esos audios. Y lo hablamos en su momento. Según Hermosilla, en esos audios, Andrés Montes, fiscal de la Comisión para el Mercado Financiero, le había dado información a él. Así como no, hablé con Andrés y me dio una información. Claro, me dio como un datito. Eso es lo que decía... Lo que también sería un ilícito, ¿no? Claro. Si eso ocurriera, le dio datos de causas. Claro, habría sido por lo menos un acto, ¿cómo decirlo? Reñido. Un desliz. Habría sido un desliz. Solamente un desliz. Ahora, el problema es que, como te digo, claro, se defiende Andrés Montes y se defiende la gente de su entorno diciendo, ya sabés qué, en el fondo Hermosilla estaba básicamente alardeando de cosas inexistentes para poder obtener las 10 luguitas, los 10 palitos. Vaya a saber uno, pero el problema es que efectivamente una investigación sumaria de la Comisión para el Mercado Financiero, yo creo que no puede llegarnos a tener la convicción de que acá no hubo ningún pago de coimas. Pero me insisto, aquí lo que habría que hacer es revisar sobre todo los movimientos de cuenta corriente de Hermosilla y revisar quizás los movimientos de cuenta corriente de las personas que estuvieron vinculadas a la investigación. A mí me parece obvio dentro de una investigación. Yo creo que eso no se hizo, pero mira, pero en todo caso hay una ventaja, todavía tenemos esperanza. Todavía hay patria ciudadana, aunque usted no lo crea, quizás haya patria, no sé, no sé, pero podría haberla. ¿Sabés por qué? Porque la Fiscalía está investigando también esto. O sea, con lo que dijo la CMF, no se termina la investigación penal. No es que la Comisión de Mercado Financiero diga, oye, ¿sabés qué? Aquí no pasó, nada, no hubo coimas, se acabó. No, la Fiscalía está investigando con prescindencia lo que haya dicho la CMF y por lo tanto yo creo que esto es una de las que todos tenemos la esperanza que finalmente se indaguen de verdad y se logre establecer la verdad de lo sucedido y a partir de aquello descartar o establecer responsabilidades criminales. Muy bien, vámonos con otra noticia porque me imagino, como usted dice, que la Fiscalía realmente va a investigar a fondo, no como lo habría hecho la Comisión para el Mercado Financiero lo que dijo, aquí no hay sumario, aquí no ha pasado nada. Exacto. No sé, aquí no ha pasado nada malo, aquí no ha habido delito. Este titular, Mauro, mire. A ver. Ay, mire, Tianqui, Atacamiños y Ponce Leroux, recta final para el acuerdo entre Coelco y SQM se llena de obstáculos, dice esta nota, que es de mola. La firma del acuerdo definitivo está estipulada para este viernes, o sea, mañana es la hora que estamos grabando, Mauro. No obstante, incluso una vez suscrito podrían seguir habiendo dificultades. ¿Qué es lo que viene después de mañana? Mira, el día después de mañana, ¿sabe cuál es el problema del día después de mañana? Que puede ser igual que el día antes de ayer, o sea, con Ponce a cargo finalmente de esta enorme riqueza en Chile y en este caso, por obra y gracia de este gobierno de izquierda de Gabriel Boric. Oye, Mauro, entonces esto es como el día de la barbota. Esto más que el día después de mañana, es el día de la barbota. Todos los días el dueño de Chile sigue siendo uno o un grupo, entre los cuales se incluye Julio Ponce Leroux. Oye, y para explicar esta cuestión, yo creo que, mira, estos son los temas, y quiero decirlo muy en serio, hay temas los cuales en general no se hablan, y esos temas que en general no se hablan, por lo menos en medios de televisión o en medios más masivos, son precisamente los temas que más interesan al país, los más trascendentes, y en los cuales la maquinaria está desatada con todo. Y este es uno de esos temas. Por eso es que nosotros acá lo tenemos que hablar en profundidad, Freddy. Sí, y como dijo Lucho, esto requiere una pizarra, Mauro. Tal como lo dijo Lucho. Lo que usted lo entienda muy, pero muy bien, este tema país, como dice el abogado Mauricio Baza, requerimos una pizarra y una clase de ética. ¿Le parece, Mauro? Vamos para allá. Vámonos con esa clase de ética. Ya, Mauro. ¡Oh, Freddy, mira! La magia de la televisión. Tenemos esta, oye, esta pizarra está llenita. Está llenita, Mauro, me encanta, me gusta, mucha gente sonriente. Exactamente, oiga. Es como un salar de información, Mauro. Pero tenemos que aclararle una cosa a la gente. Mire, usted no está en esos canales de películas de recuerdo donde dan esos bestsellers históricos la película El Gran Robo. Ah, porque se parece harto. Se parece harto al Gran Robo. Yo diría que incluso es más grande que El Gran Robo. Este podría ponerse El Gran Saqueo. Pero, y lo estamos dando en horario prime, obviamente, así que para que no se confunda. No, este es El Gran Saqueo, pero acá en Chile. Y no es de ficción, es de verdad. Se llegó a caer un protagonista, Mauro, imagínate. Y de lo importante. Chuta, es que Ponce está en todas partes. Oiga, Mauro, se nos cayó un... Oye, este personaje es muy singular. Sí, porque Jaime San Martín. Ya vamos a hablar de él. Jaime San Martín, clave. Ahora, ¿de qué vamos a hablar, Freddy? ¿Adivina de qué? ¿De qué, Mauro? Vamos a hablar del litio. Vamos a hablar del litio que probablemente, mira, este tema del litio es, yo diría que es la decisión más trascendente que va a tomar este gobierno en estos cuatro años. Pero por lejos. ¿Sabes por qué? Porque es una decisión que va a afectar no solamente la manera en que se gestiona uno de los recursos naturales más importantes, de mayor proyección para nuestro país, como lo es el litio, que es, como tú sabes, un elemento que se ocupa básicamente en lo que se denomina la transición energética, la electromovilidad, las baterías de litio para poder tener autos eléctricos, para poder tener energía eléctrica que vaya cambiando el tema de los combustibles fósiles. Y esa es la tendencia, ¿no? Y por lo tanto el litio es muy clave en aquello. Y Chile tiene la reserva mundial de litio más importante, que es el Salar de Atacama. Y no solamente el Salar de Atacama es la reserva a nivel mundial más importante, obviamente es la reserva en Chile más importante y tiene aproximadamente el 95% de las reservas de litio en Chile. Entonces, esto es bien importante porque finalmente lo que se haga en el Salar de Atacama es lo que se hace en litio en Chile, porque usted va a escuchar, oiga, ¿sabe qué? Es que tenemos muchos otros salares, tenemos proyectos para hacer cuestiones con todo el mundo para los otros salares. Sí, pero es el 5%. Y ni siquiera están en producción. El único Salar que produce litio en Chile es el Salar de Atacama. Es la joya de la corona, como usted ha dicho ahora, además los centros de acopio están cerca de los puertos para sacarlos, a diferencia de otros yacimientos en otras partes. Lo que tú estás diciendo también es muy clave, porque fíjate, en el Salar de Atacama tiene la característica que además hay una muy alta concentración de litio. La concentración de litio se calcula en partes por millón y tiene el Salar de Atacama por sobre 1.500 partes por millón, que son ppm. Está concentradísimo. Mira, fíjate, un salar que es muy importante a nivel latinoamericano y que se habla mucho de él, que es Uyuni, que es un salar en Bolivia, tiene 450 ppm. Perfecto. O sea, imagínate la relevancia. Entonces, ¿cómo se explota el litio hoy día en Chile en el Salar de Atacama? Bueno, básicamente se llegó a INA, a un acuerdo entre gallo y medianoche, con SQM, que había sido privatizado en forma absolutamente irregular durante el gobierno del dictador Augusto Pinochet y que terminó en manos de su ex-yerno, Julio Ponce Leroy, el famoso Julio Ponce. Bueno, esa empresa se adjudicó, no, ni siquiera se adjudicó, le entregaron, le regalaron la explotación de litio en el Salar de Atacama el año 1995 durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagli, un verdadero chileno que cree en el libre mercado. Ahí estamos en democracia, ¿no? Ahí estamos en democracia. Yo siempre lo he dicho. Ponce se hizo de SQM en dictadura, pero se volvió multimillonario gracias a Frei. Frei Ruiz Tagli fue el que finalmente en su gobierno, el año 1995, le entrega el Salar de Atacama. Fíjate, entre el 95 y hasta el año 2030, ese fue el contrato que se firmó. A cambio de qué? A cambio de básicamente pagar un contrato, o sea, hacer un contrato de arrendamiento de las pertenencias que son del Estado en el Salar de Atacama y a cambio de ese contrato de arrendamiento donde SQM tiene el derecho exclusivo y excluyente de extraer y explotar litio, se paga una renta de arrendamiento. ¿Adivina cuál era la primera renta pactada? ¿Cuánto, Mauro? 15 mil dólares al año. 15 mil dólares al año. O sea, 15 millones de pesos más o menos al año. Al año. Y tenía que entregar un 6,8% de las ventas que SQM declarara. Obviamente, pasaron los años y se descubrió, adivina qué. No me digas. Que no declaraban todas las ventas, Freddy. Me imagino que con eso ya SQM quedó cortado. No, claro. No se puede negociar con SQM. Obviamente, no. Porque ahí se puso un juicio a partir de todos los incumplimientos para ponerle término anticipado al contrato y llamar una licitación porque SQM no había cumplido ni siquiera estas condiciones que son ridículas. Imagínense, un millón y medio de pesos menos un millón doscientos mil pesos equivalente al mes por el salar de Atacama más un 6,8% de lo que ellos vendieran pero de lo que ellos declararan y no declaraban todo, subdeclaraban. Y ahí se forraron. Bueno, se puso el juicio, ¿no? Y qué es lo que ocurrió, ¿no? Acá tenemos el primer entonces momento entre el año 95 y el año 2030. Fue Corfo la que le arrendó esto a SQM que es de propiedad de Julio Ponce Leroux. Entonces, se puso un juicio y el año 2018 se llegó a un acuerdo en el segundo gobierno de Michel Bachelet para poner término al juicio. Ya. Ya. Y esto a cambio de ciertas condiciones. Y entre medio salió el escándalo a las plantas políticas. Bueno, además, ahí se descubrió que con estas mismas luquitas se financiaban las campañas de lado y lado, ¿no? De todos lados, pues, Freddy. De todos lados. Ahora, adivina qué pasó con la investigación para establecer a quiénes se financió y cuánta plata se entregó y la sanción para los responsables. Adivina qué pasó con la investigación. Adivina. Se llegó hasta las últimas consecuencias, Mauro. Caiga quien caiga. Pero, Freddy. Es que las instituciones funcionan. Freddy, por supuesto que no, por ningún motivo. Toda esta cuestión se terminó, se le puso una lápida y no se investigó más, ¿ya? Y esto, por obra y gracia, de los fiscales que designó Jorge Abbott, quien fue nombrado como fiscal nacional justo en el contexto de las platas políticas. Había gente mal pensada que decía, ¡oh! Nombraron a Abbott para cerrar todas las causas y dejar en la impunidad a SQM y los que recibieron lucas de ellos. No, mentira. Esto se cerró porque se tenía que cerrar. Los verdaderos chilenos acá no se les investiga. Como cualquiera. No puede ser. Oye, Mauro, entrevistamos nosotros acá en el programa Eduardo Vitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo, en ese momento, cuando se llegó a este acuerdo del 2018. ¿Ya? Mire lo que nos dijo Eduardo Vitrán aquí, en Stock Disponible. A ver. Yo recibí, sí, algunas presiones, pero mucho tiempo antes de haber llegado a este acuerdo, para cerrar, para abordar. Y es bien claro por qué se generaron esas presiones. Esas presiones no venían del gobierno, pero venían de personeros cercanos. A pesar de que había varios que estaban desconformes, yo digo oficialmente por terminar las negociaciones, porque ellos no estaban dispuestos a aceptar el retiro de Julio Ponce Leroux del directorio, o como asesor del directorio, y el contrato que obligaba a la pérdida del control. Y eso era la piedra de tope. Ahí están presiones políticas, decía Eduardo Vitrán, para tener que mantener a SQM dentro de la importación del litio. Y al final se logró, pero bajo condiciones que mejoraron mucho el contrato inicial, fíjate. Hizo lo que pudo en el fondo de Rodrigo. No, hizo lo que pudo, pero dentro de eso se mantuvo el contrato hasta el 2030, pero se mejoraron las condiciones. Por ejemplo, lo que tenía que pagar SQM, a cambio de tener el arrendamiento de estas pertenencias, subió. Ya no eran 1.500 dólares, o sea, 15.000 dólares, sino que ahora era hasta un 40% de las ventas, en el caso en que la tonelada de litio alcanzara un valor muy elevado. Y por eso, entonces, se obtuvo ganancias más o menos importantes por parte del fisco. Pero ahora, ya, tenemos entonces que el contrato vencía el año 2030. Las pertenencias son del Estado, porque fíjate, por hoy, gracias a la Constitución de Pinochet, el litio no es concesible. El litio es algo que le pertenece al Estado. No se le puede entregar a privados en propiedad. Y por lo tanto, solamente se pueden arrendar estas pertenencias. Y las pertenencias son del Estado. Ahora, obviamente, SQM, por este acuerdo del año 95 en el gobierno del presidente Frey, se estableció que tenía la posibilidad de explotar en forma exclusiva y excluyente el salario. Pero, ¿qué es lo que ocurre el día 1 de enero del año 2031, Frey? ¿Qué pasa, Mauro? Vuelve todo hacia el Estado, porque esto es del Estado. Que no le vendan la pomada. Oiga, es que ahora recuperamos el litio para Chile. No, el litio es de Chile. Es del Estado de Chile y se recupera completo. El 100% el 1 de enero del año 2031. Ahora, bien, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que este gobierno llegó y dijo, ¿sabes qué? Es que falta muy poco tiempo. Poco tiempo, faltan 6 años. Y nosotros vamos a solucionar esta cuestión. Ahora, en este gobierno, Gabriel Borch, y voy a tirar una iniciativa revolucionaria en interés del pueblo de Chile, la Estrategia Nacional del Litio. Y dijo, mira, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es que todos los salarios vamos a invitar a los privados para que se asocien con el Estado para flotar el litio. Ha llegado un acuerdo con SQM para construir una asociación público-privada que hará posible el desarrollo del litio en el salario de Atacama con una participación mayoritaria del Estado. Se trata, estimados compatriotas, de un hito sin precedentes en la industria minera chilena y de un avance concreto para alcanzar el desarrollo justo y sostenible que todos y todas anhelamos. De esta forma, cumplimos con asegurar la participación del Estado en la extracción del litio en el salario de Atacama, misión encomendada a Corfo y Codelco, en tan solo 8 meses. O sea, Mauro, después de haber encañado al Estado de acuerdo a Corfo, después de tener a los herederos de Pinochet en la propiedad, después de haber corrompido la política chilena... Claro, el premio... Ahora se llega a un nuevo acuerdo con... ¿Y qué consiste este acuerdo, Mauro, que mañana se conocería? Eso es bien importante, porque lo que ocurre es que se debe definir ya. El 2031 vuelve todo hacia el Estado. ¿Qué va a hacer el Estado a partir del año 2031? Entonces, había varias posibilidades, ¿no? La primera era decir, ¿sabes qué? Lo va a hacer el Estado directamente, cosa que se descartó porque dijo el Estado no podía hacer estas cuestiones. El Estado es ineficiente, Freddy. El Estado no tiene la posibilidad de entender este negocio, así que no. No, vamos a renunciar. Desde ya, Boricet dijo, no, el Estado no es capaz de hacer esta cuestión por sí mismo. Y había otra posibilidad, que era decir, ¿sabes qué? Que sea solamente un privado el que lo vaya a ejecutar, ¿no? A partir del mismo modelo. Le arrendamos esto a un privado y él nos paga una renta más los impuestos correspondientes. Y había una tercera opción, que era decir, el Estado se va a asociar con un privado y entonces esta empresa conjunta va a desarrollar la extracción de litio. Ahora, el tema era, ¿cómo defines al privado que se va a asociar con el Estado? Lo natural era decir, ¿sabes qué? Voy a llamar una licitación, una licitación pública, transparente, abierta y el que me dé las mejores condiciones económicas, ambientales y sociales, ojo, de extracción. Ese yo se lo adjudico, puede ser SQM u otra empresa. ¿Sabes cómo se llama eso? Libre mercado. Exacto. Competencia. La competencia transparente y toda la cuestión. ¿Pero sabes lo que dijo el presidente Boric? No, que esa cuestión no. Esa la vamos a hacer con el 5% del resto de las reservas en Chile de litio. ¿No? El resto de los salarios, pero en el salario de Atacama no. En el salario de Atacama vamos a negociar en forma directa, a puertas cerradas, de forma reservada, ¿hay una con quién? Con SQM. ¿Para qué? Para extender el contrato hasta el año 2060. Nada de licitación. Acá lo vamos a hacer directo con SQM. ¿Por qué? Porque ellos dicen que es lo mejor. Ahora, esto es bien importante, ¿no? Porque Corfo ha sido la entidad que históricamente tiene experiencia en el tema de litio y ha estado involucrado en todas las negociaciones. Vitran los tuvo como vicepresidente de Corfo. Pero Boric dijo, ¿sabes qué no? Yo le voy a quitar a Corfo esta cuestión. Ahí donde está la gente del Estado que sabe de litio, se la voy a quitar y se la voy a entregar a Codelco. Sí, recordemos que Corfo es del Estado, o sea, el Estado no es el Estado por Corfo. Obviamente, pero no, se lo voy a entregar a Codelco y se lo voy a entregar a Máximo Pacheco. O sea, fíjate, en el fondo una sola persona o dos personas en rigor son las que tienen en su decisión el destino del litio hasta el año 2060. Ojo a que acá el Congreso no tiene arte ni parte. Acá lo define solamente el presidente de la República. Así nos contaba al diputado Cristian Tapia esta semana que lo entrevistamos en la Comisión de Guerrería. Mira, ¿cuáles son las críticas que se han dado respecto a este tema? Primero, lo obvio, ¿por qué no licitó? Independiente, olvidémonos que estos gallos coimearon gente, que incumplieron el contrato, que engañaron al Estado. Olvidémonos de eso, ya. Pero por último, liciten, pues, a ver, quiénes traen la mejor oferta en una licitación pública, abierta y transparente. Entonces ellos dijeron no, por ningún motivo. Se armó una polémica. Estados Unidos, Chinos, los que quieran, todos los que participan. Y ese QM, y ese QM dice que ese QM hace una buena oferta también, se lo puede quedar. Bueno, el punto es el siguiente. El presidente Boric, antes que esto se debatiera en el Congreso, subió un tuit explicando las razones por qué le había decidido de que esta cuestión no se licitaba. Mira, está el tuit. Le hago el tuit, Mauro. A ver. Fíjate. Ante la legítima preocupación respecto de la estrategia que hemos seguido en materia de litio, comparto esta columna que explica los costos de una licitación a diferencia del trato directo alcanzado por Codelco. Estoy convencido de que hemos alcanzado un muy buen acuerdo para Chile y aquí cita entonces la columna de don Gustavo Lagos, costo de una licitación en el Celar de la Cama. Por esto dice el presidente que no había que licitar. Exacto. Por esta columna del señor Gustavo Lagos. Boric toma esta súper decisión citando una columna en el Mercurio de un señor que se llama Gustavo Lagos. Ahora, el problema es, usted se preguntará, ¿quién es Gustavo Lagos? Es como el Einstein del litio. Claro, es que lo vendían a él, era como el gurú del litio, el experto así, pero mundial de litio. Fíjense, ¿quién es Gustavo Lagos? Gustavo Lagos, efectivamente, es un ingeniero profesor de la Universidad Católica y Gustavo Lagos, lo que nunca se dijo, se aclaró mucho. Gustavo Lagos, muy sonrido. Ahí está, está muerto de la risa. Mira, todos los que vamos a ver hoy día están muertos de la risa. Gustavo Lagos es un miembro histórico de una entidad que se llama Sesco, que es una suerte como de entidad privada que reúne a un conjunto de personas que son, entre comillas, expertas en minería y Sesco siempre ha tenido una postura, en general, favorable a la privatización de Codelco. Ya. Un detalle, un detalle. Y Gustavo Lagos forma parte de Sesco. Ya. Un detalle. Pero te cuento otro detalle. ¿Qué detalle, Mauro? Gustavo Lagos fue empleado de SQM. Bueno, pero es que Chile, todo Chile es SQM, Mauro. Chile es un paño. Y te cuento otra cosa, después que se fue de SQM, le siguió haciendo asesoría externa a SQM. Entonces al final, el presidente Boric cita. ¿Y eso está en la columna, Mauro? No, eso no está en la columna y el presidente Boric se le olvidó. No decía. Quizá nunca lo supo. Ah, no le contaron al presidente entonces este caballero ya trabajaba para SQM. No, no, no. Y justo elige a este personaje para mandar el tweet y decir, no, ¿sabes qué? Porque Gustavo Lagos lo dice, entonces lo licita. Es que el presidente es muy confiado, Mauro. Es muy confiado, sí. Las nuevas generaciones son más confiadas. Ahora, nosotros hicimos, acuérdate, una pizarra donde nos hicimos cargo de cada uno de los argumentos que decía Gustavo Lagos y que obviamente eran inconsistentes todos. Pero dice Mauro y el asesor presidencial que está al lado del notario Ancalado no le dijo nada. El asesor presidencial. Este fue el que le dijo. ¿Ah? Ahí está. ¿Cómo? Mira, ahí lo voy a adelantar. Este fue el que dijo. Oye, ¿sabes qué? Tenéis que escuchar a Gustavo Lagos. El asesor presidencial. Entonces, Gustavo Lagos dijo mejor es bueno no licitar. Pero obviamente eso no es así porque en el fondo, imagínate, la mayor reserva mundial de litio por 30 años, obviamente que van a haber muchas empresas que van a estar interesadas en hacer una oferta. Y la mejor forma de asignar quién se va a hacer socio del Estado era llamar una licitación abierta y transparente. Eso es lo que correspondía. En cambio, se eligió hacer una negociación directa y que no tiene ninguna transparencia. La segunda crítica es precisamente esta. No hubo transparencia. Ahora uno dirá ¿y para qué necesitamos transparencia? Si esta gente sabe, vos, Freddy, ¿para qué? ¿Nosotros tenemos que confiar en esta gente? No, pues que había problemas. Porque, ¿cuál es el tema de que se haga transparente? Pero, Maros, Pacheco dijo, también explicó que nadie quiso hacer licitación, que nadie aceptó ni una cuestión que por eso tuvo que hacer. Ah, sí, vamos. Miren lo que dijo la Comisión de Minería. Firmamos un memorándum de entendimiento el día 27 de diciembre. No vinculante es el memorándum de entendimiento y con una cláusula expresa que permite que Codelco reciba otras ofertas, las analice y resuelva. Esto fue el 27 de diciembre, 27 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 27 de abril. Íbamos cuatro meses y no ha llegado nadie. Pero, ¿me lo estoy diciendo? Dijo que lo había publicado, dijo que lo había publicado este nec Leco Lourdes y que no llegó. La puso en la gruna de Lourdes. Oye, pero este argumento realmente es ridículo. En el Fotolog lo publicó, en el diario mural del colegio. Porque mira, mira el argumento. Es como si yo llego contigo a un acuerdo para arrendarte mi casa por 30 años y lo firmaba ante notario. Claro. Pero se establece en una de las cláusulas del acuerdo. Que mira, que yo igual puedo recibir ofertas, pero yo no puedo, ojo, y eso es lo que dice la cláusula, yo no puedo ir a pedirle a otras personas que me hagan oferta, no, yo no puedo pedirlo. Pero si alguien viene y pasa por la calle y me hace una oferta por lo mismo, entonces yo podría considerarla. Entonces, nadie seriamente puede pensar que eso es equivalente a una licitación pública con bases, con llamados a las empresas para decir, ¿sabe qué? Dentro de este plazo venga. Además, oye, ninguna empresa se va a meter por la ventana a esta cuestión. Los argumentos son ridículos, obviamente. Ahora, ¿cuál es el tema de la transparencia? Que es la segunda crítica. Cuando tú tienes transparencia puedes hacer un control. ¿Y control de qué? Control de que no haya tráfico de influencia. Porque acá son muchos los millones de dólares que están involucrados por un periodo muy largo. Es que hasta el 2060, Mauro, nosotros vamos a alcanzar a ver quién viene después. No, no lo vamos a ver. De hecho, este es un legado... Muchos de ustedes en las casas tampoco van a alcanzar a ver quién viene después. No, nadie lo va a ver. Este es un legado no para poses, si esto es para los nietos de Pinochet, en el fondo, tal cual. Ahora, bueno, pero sin transparencia. ¿Por qué es relevante la transparencia? Como te digo, porque te permite ver de que no haya tráfico de influencia, de que no haya relaciones indebidas. Pones un manto de luz ahí para poder evitar que se concrete todo esto. ¿Y por qué el manto de luz acá es importante? Fíjense. Por la corrupción, por potencial corrupción. Pero además acá, Freddy... Tanta cosa que hemos aprendido acá. Tanta cosa que hemos visto acá. Pero mira, ¿por qué era importante acá, Freddy? Es importante porque algunos datos, le voy a dar algunos datos así de lo que se ha logrado saber. Una de las entidades que es la principal asesora de Codelco en esta negociación es un estudio jurídico que es el estudio CARE y compañía en Chile. Uno de los estudios más importantes en Chile. Bueno, resulta que el estudio CARE ha asesorado históricamente a SQM. Tiene un director el estudio CARE que se llama Francisco Ugarte. Francisco Ugarte, que obviamente es una de las personas relevantes dentro del estudio, uno de sus directores, fue hasta hace poco director de SQM. Ahí, te la dejo ahí. Otra persona que ha estado dentro de este ámbito de los acuerdos y que está generando todo un conjunto de acciones vinculado al negocio del litio dentro de Codelco es este señor Jaime San Martín. Usted dirá, ¿Quién es Jaime San Martín? Figura clave es Jaime San Martín. Jaime San Martín, este señor, antes de entrar a Codelco hace algunos años, fue durante 15 años vicepresidente de operaciones de SQM, una de las personas más cercanas a Julio Ponce Lerú. Y hoy trabaja en Codelco. Y hoy trabaja en Codelco. Entonces, bueno, por eso se necesita transparencia. ¿Quiénes intervinieron en las negociaciones? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Con quién se contactaron? Eso, tú sabes que Pacheco no lo ha querido informar al Congreso ni a nadie. San Martín es parte del directorio de la empresa Fantasma que acaba de comprar Codelco en 230 y tantos millones de dólares. 6 millones de dólares, tal cual. Fíjate, ese es un tema. Ahora, tercer cuestionamiento a este acuerdo. Ya, se dice, esto le trae un perjuicio al fisco. Entonces, acá sale Pacheco y dice, no, pero ¿cómo? Nosotros hicimos el mejor negocio. Aquí, oye, el Estado se va a forrar con lucas a esta cuestión. Para poder analizar este argumento, lo primero que tenemos que analizar son cuáles son las condiciones vigentes hoy día. Las condiciones vigentes son las siguientes. ¿Qué es lo que paga SQM? Paga, entre comillas, como lo vamos a ver en un rato. se supone que tienen que pagar impuestos como cualquier empresa. Ellos extraen litio, ganan plata, pagan impuestos a la renta. ¿O no? Ya, eso es lo uno. Y lo segundo, tienen que pagar el arriendo que se estableció en el contrato de arriendo, que después fue aumentado sustantivamente por el acuerdo con Bitran. Eso ya está. Entonces, eso no es nada nuevo. Cualquier empresa, sea SQM o la minera Tres Pajaritos, la que sea que se adjudique esta cuestión, tiene que pagar esto. El pago impuesto y arriendo el Estado. Eso no es ningún problema. Entonces, Pacheco dice, es que el Estado va a recibir como un 75% de todo lo que se venda delito en el salario de Atacama. Claro, porque él hace referencia al pago impuesto y al pago del arriendo. Pero eso ya está. La pregunta no es cuánto gana. Esto es clave. La pregunta no es cuánto gana el Estado con este acuerdo. La pregunta es cuánto deja de ganar el Estado con este acuerdo. ¿Y cuánto deja de ganar? Te lo digo altero. Para poder suscribir un convenio donde tú te haces de la participación en la extracción de una mina. Este 85% que dice ya está contemplado. Esto ya está. Esto es producto, aunque sea minera Tres Pajaritos, la que sea, que se adjudique esto. Es 85% también. Eso va de todas maneras porque esas son las condiciones tributarias vigentes que no dependen de un acuerdo. Eso está en la ley. Y además del contrato de arriendo. El contrato de arriendo donde va a tener que pagar una renta. Eso ya está. Como le digo, no es una gracia el acuerdo con SQM. Cualquier minera que hubiese estado en esa posición tiene que pagar lo mismo. Entonces, no es una gracia el acuerdo. La pregunta no es cuánto gana el Estado. La pregunta es cuánto deja de ganar con este acuerdo. Y acá va lo que te quiero contar. En general, Freddy, cuando una empresa minera va y se adjudica a un negocio, paga un monto por acceder al negocio. Esto es en cualquier licitación, en cualquier negocio de este tipo. Tú por el acceder al negocio pagás una suma. Claro. Que es como el precio del negocio. Fíjate, Ricardo Ramos, gerente de SQM, gerente general de SQM, el día 21 de marzo de este año participó en una junta de accionistas de SQM. Ya. Y un accionista levantó la mano y dijo, oye, don Ricardo Ramos, ¿cuánto le sale a SQM Don Ricardo? Don Ricardo, Don Ricardo Díaz. Súper lindo el acuerdo, pero ¿cuánto le sale a SQM? Pregúntate su ubicada que hace la junta de su ubicada. ¿Cuánto le sale a SQM acceder a este contrato? ¿Cuánto tiene que pagar? ¿Cuánto le sale este acuerdo con Codelco a SQM? ¿Tú sabes lo que dijo Ricardo Ramos? Él lo dijo, el gerente general de SQM en la junta accionista. Dijo. Se están cayendo los accionistas. Se está cayendo el contrato con SQM. Pero fíjate, esto es lo clave. ¿Cuánto paga? Cero. Cero. Eso es lo que dijo. Y después se rió así, Mauro. Lo dijo, y está con toda la risa. Y después se rió. Tal cual. Dijo, ¿sabes qué? Pago cero. Ese es el monto que paga SQM por acceder al contrato. Eso es lo que deja de ganar. Ahora tú te dirás, ¿cuánto sale más o menos? Mira, hay personas que se han dedicado a esto. Hay economistas relevantes, Camilo Lagos, que ha estado acá dando entrevistas, que estuvo a cargo de una comisión durante el gobierno de Michel Bachelet de precisamente desarrollo del litio, que además fue parte de Cochilco. Él asigna, como muchos otros, es cosa de leer los artículos de prensa y los estudios que ellos han hecho, el valor de acceso de este contrato tendría que ser 10 mil millones de dólares a lo menos. Ya, harta diferencia, Mauro. Eso es lo que deja de ganar. Entonces, Pacheco sigue insistiendo, no, es que va a recibir el 85%, el 80%, no va a recibir el 85%, pero bueno, eso es lo que él dice. Pero habla de esto, pues, de las condiciones vigentes, pago impuesto y pago arriendo. Lo que no quiere hablar es lo que se deja de ganar, que es el pago del monto por acceder al contrato y son 10 mil millones de dólares, que es un regalo para ese Güemes. Y a no haber licitación abierta, también dejamos de saber cuánto podrían haber ganado con otras empresas. Es que podría haber sido más, pues. Claro, por supuesto. Incluso porque en una oferta competitiva... Por ejemplo, Tianqui, está Ganfeng, hay muchos actores, Eranet, que es una francesa, hay muchos actores que podrían haber participado, pero obviamente si los llaman, no va a estar el tipo de Ganfeng, no va a haber, digamos, Eranet, que pasó por afuera de Coelco y Jolle, ¿sabes qué? Le voy a ir a hacer una oferta. Hay un cartel pegado en la ventana que dice que está lista la otra. No, se publicó, claro, se publicó en Twitter un documento como de 50 páginas y ahí hay una cláusula que yo podría... No, eso no es serio, por señor. Bueno, cuarto, cuarta objeción a esto. SQM, escúchame bien, tiene juicios contra el fisco. Ahora tú dirías, pero ¿qué importancia tiene eso? Si tú le querís vender un clip al Estado, tu empresa no puede tener juicios contra el fisco. conforme a la ley de compras públicas. Tal cual. O sea, SQM... Y SQM le dé clip al Estado. Le dé clip al Estado. Y tú dirás, ¿qué juicios tiene? Los juicios que tiene son los siguientes. SQM no quiere aceptar el que le tiene que pagar al Estado el impuesto específico a la actividad minera por su actividad de litio. Ya. O sea, SQM dice, ¿sabes qué? Yo no estoy afecto al impuesto específico a la actividad minera por el litio que saco del salario de Atacama. Yo no tengo por qué pagar esa cuestión. Y el servicio impuesto interno dice, pues tenés que pagarlo. ¿Y tú sabes cuál es la diferencia que tienen? ¿El monto? ¿Cuál, Mauro? Mil millones de dólares. SQM tiene juicios en contra del fisco. ¿Clips serían eso, ah? Uf, muchos clips. Mira, SQM está litigando en contra del Estado para no pagar mil millones de dólares de impuesto específico a la minería que se le está cobrando por parte del servicio de impuestos internos. Ahora tú dirás, oye, pero de repente tienen razón, po. Ah, ellos no tienen por qué pagar esa cuestión, po. Si el litio no está, no es minería. Eso es lo que ellos dicen. No, sí. Mira, para estos efectos, para los efectos del impuesto, ellos no son mineros. Pero ¿sabes cuál? Hay un problema, pues, Freddy. Hay una empresa que se llama Alve Marle, que también explota litio en el salar de Atacama. ¿Tú sabes lo que ha hecho Alve Marle con el pago de los impuestos? ¿Qué pago? ¡Los ha pagado! ¡Todos! Y no ha reclamado nada. O sea, Alve Marle, que la empresa que hace lo mismo que SQM al lado de SQM en el salar de Atacama, paga los impuestos y no los reclama. Y resulta que SQM tiene mil millones de dólares que los está objetando en juicios contra el fisco y aún así le entregan la licitación. Maravilloso. Ya va, ahora ahí tenemos un quinto. Mira, hay una quinta. Esta está muy buena porque en la objeción el tema del clan Ponce-Pinochet. Eduardo Vitrán, al llegar a los acuerdos del año 2018, obtuvo algo muy notable. Algo que era lo que se podía nomás. Que era básicamente decir, ¿sabéis qué? Ya, yo les voy a aceptar continuar con el contrato y no ponerle término anticipado. pero ustedes me tienen que garantizar que ni Julio Ponce ni ninguno de su familia directa va a poder estar sentado en el directorio o en cargos de administración de SQM por lo que quede de contrato. Usted me lo tiene que garantizar. Oye, hubo una pelea gigantesca, se negaron, se negaron, pero al final accedieron y está esa prohibición. El problema, pues Freddy... Hasta el 2030. Hasta el 2030. El problema es que uno dirá, bueno, si esa prohibición está en el 2030, entonces subsistirá en la extensión del acuerdo de 2031-2060. La respuesta es que no. Porque este señor Pacheco, a diferencia del señor Vitrán, no negoció el tema de la prohibición. Es que es más abierto el criterio, Max. Es más abierto el criterio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Freddy? Mira, sin la prohibición entre 2031-2060, Julio Ponce Lerú o cualquiera de sus familiares, incluidos sus hijos, los nietos de Augusto Pinochet, podrían ser directores de la nueva empresa público-privada que va a hacerse cargo del litio. La empresa que le va a dejar más dinero al Estado. Y esta. Claro. Porque ya le está dejando el litio más dinero que el cobre. Obviamente. Entonces, ese es el tema. Cáchate. Julio Ponce Lerú, ahora tú dirás, pero ese es un caudín. ¿Cómo se te ocurre que eso va a pasar? Bueno, ¿sabes lo que ha pasado últimamente? Ya está viejito. Ya está viejito. Si tiene como 80 años, entonces no va a llegar al 2060. Sí, lo que ha hecho Julio Ponce Lerú durante las últimas semanas es cambiar todos los directores de las empresas que se denominan Cascadas, que son las presas de él, a través de las cuales él tiene acciones en SQM. ¿Y sabes a quién puso como la persona que está ahí a cargo de todo? ¿A quién? A la heredera. ¿Adivina cómo se llama la heredera? No me vaya a creer. Francisca Lucía. Se llama Francisca Lucía Ponce Pinochet. Ahí está. Ahí está la hija. Ella va a heredar toda. Ella es la heredera de toda esta cuestión. La Francisca Lucía. Porque no se está manteniendo la cláusula de exclusión que sí pactó Viterán entre el 2018 y el 2030. Y, como te digo, se va a sentar en esta empresa público-privada sin ningún problema. Hasta ahora no sabemos todavía porque mañana se supone que se sabe todo esto. Bueno, vaya a saber uno. Si se sabe o no sabe. Pero te cuento una cosa. La señora Francisca Lucía. Aún si se mantuviera la cláusula hay otro problema porque la cláusula es solamente para excluirlo de los directorios. Pero ellos mantienen la propiedad. Ellos van a seguir recibiendo la plata derivado de las ganancias del litio por esta negociación directa. Lo otro se excluye al Congreso de los Minoritarios. La sexta ya. Sí. Tuvimos al diputado Tapia acá en esto disponible quien además colocó una denuncia criminal por delitos de prevaricación administrativa, administración del leal y tráfico de influencia en el contexto de la negociación de este acuerdo lo que está en manos del Ministerio Público para que se investigue. Aquí anunció que iba a estar acción legal. No, no, y se presentó. Entonces la Fiscalía va a tener que investigarlo, la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte y obviamente es una imputación grave por todas estas irregularidades. Pero además también, bueno, hay un tema. El Congreso no tiene arte ni parte en esto. No puede decir nada. Esta es una decisión exclusiva del Presidente de la República, de nadie más. Entonces, como te digo, eso también ha generado ruido. Y hay otro problema. Y este es como el último problema que vamos a alcanzar porque esto tiene para rato, vamos a volver por el tema seguro. Pero fíjate, la fórmula que se eligió para poder concretar este negocio es una fórmula que excluye a los accionistas minoritarios de SQM. Ya. Dentro de los cuales está una empresa china que se llama Tianqi que tiene el 22% de la propiedad. Para los socios. Sí. Y además excluye entre otros también a la administradora de fondos de pensiones porque si hay mucha plata de la administradora de fondos de pensiones colocadas en SQM. Ahora, fíjate, el Presidente Boric anunció que se iba a crear una nueva empresa, ¿verdad? O sea, que Codelco, este fue el anuncio de diciembre del año pasado, Codelco y SQM van a formar una nueva empresa, ¿verdad? Y esa nueva empresa se va a hacer cargo de todo esto. Pero resulta que ahora se anunció que no era tan así. No va a haber una nueva empresa. De hecho, ya no se habla de la empresa nacional del litio. ¿Ah, no? No, esa cuestión pasó para el olvido. Es SQML, litio. Sí, mira, fíjate lo que va a ocurrir, porque esto es bien importante entenderlo. Codelco creó una empresa que es una subsidiaria que se llama Minera Tarar, S.P.A., que es la empresa que va a llevar el tema del litio. Y esa empresa va a ser absorbida por SQM Salar. No te puedo creer. O sea, esta empresa de Codelco va a ser absorbida y va a pasar a ser parte de SQM Salar. ¿Ya? Ahora, fíjate, según la Comisión por el Mercado Financiero, con esta fórmula de absorción, de absorción, de Tarar, de la empresa de Codelco, que es absorbida por SQM, era la única fórmula donde no había que preguntarle a los accionistas de SQM si es que este negocio se podía hacer o no. Si no solamente basta con la decisión del directorio. Y adivina quién controla el directorio. ¿Quién controla el directorio? Julio Ponce Leroux. Entonces, fíjate, Ponce no solamente, no, si este... Lo venían a cambiar todo, Mauro. Este señor, este señor, ¿para qué? ¿Quién quiere que diga? Mira. Póngame guataje, señor director, por favor. Se fregó el Estado bajo el gobierno de Gabriel Boric y se está fregando los chinos, pregui. Y una cosa realmente increíble. Oye, faltan muchas cosas y además todavía ni siquiera alcanzamos a hablar acerca de la manera como han excluido y tratado de manipular a las comunidades indígenas del Salar de Atacama a las que no les preguntaron ninguna cuestión si no fueron a avisarles. Mira, estas son las condiciones, les gusta o no. Hasta luego. Cuando se dé con pombo y platillo este acuerdo, usted ya sabe cuál es la verdad porque lo vio aquí en Stock Disponible y en la franja de Daza. Hacemos una pausa y a la vuelta se entrega Mauro el cheque de la Fundación Stock Disponible. No te vayas de la cintura. Ya, acá está el cheque. Ya, momento, momento. Por la libertad y el desarrollo, por la democracia viva, se entrega el palo de la Fundación Stock Disponible. Mauro, ¿para quién? Dígame usted, ¿para qué se lo entregamos? Yo quiero hacer parte del negocio de Salar, no sé cómo se va a llamar la cuestión. No sé, se va a llamar SQM. Igual que Chile. Se van a cambiar. Oye, van a cambiar el escudo. ¿Sabes qué va a decir? Chile, una subsidiaria de SQM-CA. Así que, esto para comprar unas acciones. Por SQM, con la fuerza. Hay que tener Ponce y hay que tener tantas locas con un regalito más. Para que tus nietos sigan forrándose por los próximos 30 años a costa del Estado de Chile. Viva Chile. La máquina está en todas partes y nosotros seguimos aquí observando en qué anda. En la próxima semana Stock Disponible para casa. Ahí nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.